Dame de tu agua Bendita, mi diosa Mexica Vuela que por ti volaré Parida en miles de colores Piel de tornasoles Llevas diez mil años en pie Ven y polinizame el alma Llega ya y distráeme la calma Guía mi camino y llévame hasta su lado Eres mucha de cien mil canciones Por donde vas florecen corazones Llévame en tus alas a donde quiero estar No quiero dejarla ir Tan esquiva y por fin la encontré No quiero dejarla ir Pero ella es como un colibrí Déjala volar que ya nació salvaje Guerrera de mil talismanes Diosa en mis rituales No hay jaula que te pueda encerrar Chamana entre los mortales Cúrame los males Nunca nadie te podrá olvidar, no Lo único que creo es en tu deidad Sabes que hasta Dios te vino a adorar No quiero dejarla ir Tan esquiva y por fin la encontré No quiero dejarla ir Pero ella es como un colibrí Déjala volar que ya nació salvaje Lo único que creo es en tu deidad Sabes que hasta Dios te vino a adorar Sabes que hasta Dios te vino a adorar Lo único que creo es en tu deidad Sabes que hasta Dios te vino a adorar No quiero dejarla ir No quiero dejarla ir Tan esquiva y por fin la encontré Pero ella es como un colibrí Déjala volar que ya nació salvaje Ella es mi colibrí Si por fin la encontré Como en la leyenda de Huitzilin Si por fin la encontré Como en la leyenda de Huitzilin ¡Suscríbete! 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 Gracias.